Y 10 momentos de moda de Jin de BTS que le hicieron lucir como un Tsubai de la universidad perfecta. Jin es bien conocido como el Worldwide Handsome, pero sin duda también se le daría un premio a la moda. Ha logrado algunos de los looks de novio hasta la fecha. Aquí hay 10 momentos en los que parecía que salió de un drama universitario sobre un Tsubai caliente. 1. Apariencia de cuero. Se veía hermoso con una chaqueta de motociclista de cuero adornada con el pendiente colgante. 2. Ajuste casual. No cualquiera puede lucir una camisa a rayas tan simple, pero él tiene los hombros para ello. 3. Escuela de Ingeniería OPA. Como dicen, la camisa a rayas es una marca registrada de quien estudia ingeniería. ¿Qué piensas? ¿Se ve bien? 4. Todo negro. Incluso una marca no puede ocultar su belleza. 5. Denim vintage. Su chaqueta vaquera le da un bonito toque vintage a su estampado y textura único. 6. Absolutamente adorable. Parece que acaba de terminar un examen matutino después de pasar toda la noche. 7. Rosa, rosa, rosa. Nos encanta como las cuerdas de gran tamaño de la sudadera con capucha le dan un toque original a un look que de otro modo sería básico. 8. Aspecto natural. Realmente se parece que se dirige a un día de clases en la universidad con su cabello esponjoso y una camiseta blanca en capas debajo de una chaqueta simple. 9. Abejorro. A Jean le encantan sus camisas a rayas. 10. Ocasión especial. Por último, pero no menos importante, aquí está Jean con un atuendo semi-formal. Se vistió con un elegante blazer con una camisa y pantalones de corte recto. Aunque su sentido de la moda es impecable, tenemos que admitir que el antiguo adagio coreano, la cara completa a la moda, es absolutamente válido cuando se trata de él. 10. Ocasión especial.